Cordial saludo queridos alumnos y docentes de la Facultad de Derecho. En esta ocasión les voy a enseñar cómo subir un video a YouTube. Esto debido que la tercera evaluación, muchos docentes han pedido que nuestros alumnos hagan una investigación y hagan una exposición, la cual tienen que presentar en video. Esto nos lleva a que al momento de hacer las grabaciones, estas pueden ser a través de celulares o pueden ser hechas con cámaras profesionales. Entonces, me va a dar un archivo bastante pesado. Entonces, en un video que hicimos con anterioridad, nosotros aprendimos a comprimir un archivo. Y comprimimos el himno institucional, lo pasamos de 196 megas a 42 megas. Y el archivo que vamos a subir ahorita, que es el donde comprimimos el video, lo pasamos de 170 megas. O sea, el video anterior en donde yo les explicaba cómo comprimir un video sin perder calidad, ese tutorial nos quedó de 170 megas y ya lo convertimos. Y el archivo que vamos a subir ahora a YouTube es un archivo que pesa apenas 17 megas. Entonces, no es lo mismo que yo suba un archivo, un video de 170 megas, que suba un archivo de 17 megas y que éste no pierda la calidad. Entonces, manos a la obra. Vamos ahorita y nos vamos al canal de YouTube. Este es mi canal personal de YouTube. Yo me imagino que muchos de nuestros alumnos ya manejan esta plataforma. Y si no, pues, en clases, coméntenme si no hacemos un video tutorial como hacer una cuenta en YouTube. Acá yo ya tengo, yo ya estoy en mi cuenta. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a esta opción que dice tus videos. Y YouTube nos lleva a donde se editan los videos. Se llama estudio. Y ahí estando en estudio podemos ver otros videos que yo ya tengo en mi canal que he subido. Y me voy al lado derecho a la opción crear. Cuando yo le doy la opción crear, me salen dos opciones. La primera, subir videos o transmitir en vivo. Tal vez en otra oportunidad podemos ver un poco cómo funciona esto de la transmisión en vivo. Ahora nos vamos a quedar con subir nuestro video que pesa apenas 10 y 7, 17 megas. Le damos subir. Y aquí me dice seleccionar archivos. Me voy a seleccionar archivo. Y me voy a donde yo tengo el archivo ya comprimido. Y me exercioro que sea el comprimido, el que mide 17.1 megas. Y le doy abrir. Y YouTube empieza ya el proceso de subir el video. Ahora me está pidiendo, ya el primer paso es, cómo se va a llamar el título original. Y lo vamos a poner, comprimir video sin perder la calidad. Ahorita, ya se está subiendo el video. Aquí me dice que le ponga una descripción. No le vamos a poner descripción, pero aquí puede usted trabajar la descripción. Y aquí van a aparecer las miniaturas una vez el video esté cargado. Y usted puede escoger qué miniaturas van a salir ya cuando el video esté cargado. Acá, incluso, ya se generó el link que va a tener nuestro video. Que es el que vamos a poder compartir. Vamos, vamos a ver todas las indicaciones que YouTube me pide para poder yo publicar. Acá, este, me está pidiendo cierta información. Y me está diciendo si el video, si es contenido creado para niños. Le vamos a poner que no, no es contenido creado para niños. Aunque yo sé que muchos de mis estudiantes están en esa etapa. Pero no, le vamos a poner que no es contenido para niños. Una vez estamos ahí, el video continúa subiéndose. Podemos ir avanzando. Podemos ir avanzando en todo lo que el video se trabaja. Y ya me empieza a preguntar sobre los elementos del video. Y me está diciendo que puedo complementar estos pasos al final. Cuando ya esté el video procesado. Incluso, acá en la parte de abajo, me está diciendo que el video se está procesando. Y ya va al 49%. Solo imagínense, un video de 17 megas y ya va a la mitad. Ahora imagínense si hubiéramos subido el video original. No iría siquiera por el 10%. Incluso, acá podemos, acá podemos retroceder si queremos esperar que tal vez se cargue. Nosotros le damos siguiente para seguir explorando y que ustedes vean cuáles son los pasos que hay que hacer. Si le damos en siguiente, estamos ya en la etapa de verificaciones. Ya vamos por el 66%. Y ahí me pide cuestiones de verificación. Están verificando los derechos de autor. Esto es bien importante al momento de subir contenido en YouTube, que no utilicemos música de fondo que pueda tener licencia de autor. Porque si es así, YouTube nos va a sancionar o nos va a dar una advertencia. Ya el video va al 78%. Y con respecto a derechos de autor, pues no hemos utilizado música de fondo, sino que hemos utilizado simplemente el video que ya teníamos, el video institucional de la universidad. Así que no hay ningún problema. Ya el video está al 85%. Y vamos a avanzar. Ya casi al 90%. Vamos a avanzar al siguiente punto para que veamos cómo, qué otras cuestiones le vamos a poner en la configuración. Vamos a avanzar al siguiente punto para que veamos cómo, qué otras cuestiones le vamos a poner en la configuración. Vamos a avanzar al siguiente punto para que veamos cómo, qué otras cuestiones le vamos a poner en la configuración. Y aquí viene una parte importante, que es la que hablábamos en clase, de que no se preocuparan, de que nosotros podemos configurar el video para que solo las personas que nosotros queramos, a quienes compartamos el link que ya está generado acá, podamos nosotros dárselos para que solo ellos tengan acceso. Entonces, me dan la opción de que sea privado, que solo yo y las personas que yo elija pueden mirar el video a través del link que ya se generó. O puede ser no listado, que quiere decir que cualquier persona con el vínculo del video pueda mirarlo. En el caso, como es un video de que ahorita estamos dando ya, el video ya está casi cargado. Estoy dando Derecho Mercantil 2, Derecho Mercantil 3, Procesal Civil y Mercantil 1 y Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. Y en todos ellos se van a hacer videos, por lo tanto, lo vamos a poner con una configuración pública para que también le pueda servir a los demás docentes para que se lo den a sus alumnos. Y todos podamos trabajar y hacer de la tercera evaluación algo bonito. Porque la idea es no que usted haga un video corto de 2 o 3 minutos, sino que pueda hacer un video de 8 minutos o un poquito más y pueda lograr lucirse con la investigación que usted haya efectuado. Ya el video está completamente preparado ya para publicar. No vamos a hacer ninguna otra opción de las capturas de la pantalla y todo eso, simplemente para terminar y poder publicarlo. Acá en la parte de abajo me está diciendo que se completaron las verificaciones y no se encontró ningún problema con respecto al derecho de autor. Ahora bien, le damos publicar y ya el video se publicó. Ya está ahorita en YouTube. Yo ahorita ya lo voy a difundir entre mis alumnos. Así que, gracias por ver este video. Acá está el video. Dura 8 minutos con 21 segundos. Público. No hay restricciones. Y la fecha es 7 de abril. Bueno, estimados alumnos y docentes, espero que este video tutorial les sirva para sus clases. Muchas gracias.